Hoy día les voy a mostrar un patrón bastante conocido que es un excelente patrón para fines de temporada obviamente dependiendo de la zona y también para tentar algunas carpas o algún pez que guste de comer huevo obviamente voy a mostrarles un huevito de salmón este huevito lo vamos a atar sobre un anzuelo número 12 y para ello vamos a utilizar un material que se llama egg yarn voy a ocupar dos colores voy a ocupar un color medio rosado ok, contra uno naranjo para poder generar algún contraste sobre el huevo y mostrar alguna yema ok vamos a tomar un montón de este material lo vamos a ir colocando uno encima del otro y formamos un grupo se dan cuenta que ya de esta manera cortando ciertos pedacitos y vamos a colocar también un pedacito de naranjo sobre esto para que se forme el contraste del huevo teniendo esto claro también vamos a utilizar un hilo que debe ser bastante firme ya que vamos a tirar de esta de esta mosca para de este material para poder afirmarlo ya en este caso voy a utilizar un hilo de Kevlar ya, este hilo es bastante potente y lo que vamos a hacer primero es generar una pequeña camita de hilo hasta más o menos la mitad de la curva de la pata no debiéramos pasar de esto porque este huevo se va a formar de manera de manera esférica desde la mitad hacia cada uno de los lados ok entonces lo que vamos a hacer va a ser colocar este material sobre la pata de este anzuelo y vamos a presionar siempre sobre la misma sobre la misma línea para que nos quede nos quede una parte separada de la otra justo en la mitad ok así para explicarlo más fácil lo vamos a hacer vamos a colocar este material sobre el anzuelo ok y después con mucho cuidado vamos a tomar el hilo y lo vamos a montar alrededor de este material sin apretar mucho la primera vez solamente viendo que nos quede paralelo en la mitad ok de esa manera vamos a apretar muy despacito vamos a generar otra vuelta sobre la misma línea ok y vamos a apretar un poco más y voy a dar una tercera vuelta y una más y esta es la última ok apretamos firme y luego levantamos con mucho cuidado el material y vamos a empezar y vamos a empezar a girar hacia los lados primero a este lado ahí y después por atrás también teniendo cuidado y tratar de no pisar las fibras ok y de esta manera se va a quedar afirmado el material a ambos lados y con eso lo fijamos ya con eso ya estamos en condiciones de poder hacer nuestro nudo vamos a tomar el anuador y vamos a cortar ok ahora teniendo esto de esta manera vamos a levantar toda la parte de arriba vamos a generar todo vamos a entrar todo por arriba ok y con una con una gilet esto tiene bastante filo hay que tener cuidado vamos a tomarlo de esta manera vamos a estirar esto de arriba y vamos a hacer un semicírculo acá cortar así ya para formar para darle la forma esférica a nuestro huevo vamos a tomarlo de aquí vamos a empezar a cortar hacia arriba y a medida que vayamos pasando vamos a empezar a bajar de nuestro semicírculo de esa manera de esa manera luego vamos a tomar nuestra tijera vamos a cortarlo las partes sobrantes que nos hayan quedado un poco desproporcionadas y va a quedar de esta manera si se fijan queda abierto abajo pero queda como semicírculo una semiesfera y ahora con las manos simplemente vamos a empezar a mover las fibras que nos quedaron y esto va tomando una forma más esférica ok la verdad esto es un ovoide no es necesario que quede esférico esférico pero si va a quedar semiférico y ya tenemos nuestro huevito de salmón eso muchísimas gracias gracias